Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 51 casos nuevos, en las últimas 24 horas se procesaron 5,586 muestras, de las cuales muestras en total suben a 1,910,033 las muestras por millón de habitantes suben a 182,805, la positividad diaria este 1,47% y la positividad en las últimas 4 semanas este 5,87%, las muestras que se hicieron por primera vez 3,481, las muestras de seguimiento 2,105, de estas muestras 67 fueron PCR y 5,519 antígenas, los casos activos son 6,152, en total registrados 346,510, los casos recuperados 3,36,373, los casos descartados 1,563,523 de la ocupación hospitalaria, de las camas COVID hay 2,604, de estas 460 camas están ocupadas, lo que representa un 18% de las camas UCI, hay 608, de estas, 136 están siendo utilizadas, lo que representa un 22%, en el caso de los ventiladores, hay 519, de estos 76 están siendo utilizados, lo que representa un 15%, en las últimas 24 horas no se reportaron fallecidos, en tanto, los fallecidos siguen siendo 3,985, la mortalidad por millón de habitantes, se ubica entre 181,39 y la tasa de letalidad, en 1,15%, los casos por provincia son los siguientes, en el distrito nacional tenemos 9, en Dajabón hay 2, al igual que en Las Piñas, el Seibos hay 9, en Independencia 2, en Peravia 1, Hermanas Mirabal 6, San Cristóbal 1, Sánchez Ramírez 3, Santiago 2, Monteplata 3, Santo Domingo 11, las demás provincias no salieron casos nuevos, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.